¡Dale, bolsa, llegá! ¡Venicia, bolsa, luz! ¡Gol! ¡Gol por el barrio! ¡Voy a intentar estar en el barrio! ¡A la vez! ¡Vamos, Ríos! ¡Vamos, Ríos! ¡Vamos, Ríos! ¡Marquito! ¡En orden del fondo! ¡Wow! ¡Wow! ¡A la vez ya me mantiene! ¡Vamos, Ríos! ¡Vamos, Ríos! ¡Eh, Marco! ¡Marco! ¡Eh, bien! ¡Aca! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Gol de River! ¡Gol de número 32! ¡Valentín! Horacio, Galeto, adelante. ¡Gol de River! ¡Gol de García!